Tenemos el orgullo y nos sentimos conformes con haber sentado las bases un 12 de febrero logrando una resolución directorial del Poderio San Juan, donde el 12 de febrero se instaura como el día de la arquitectura actualista, no solo para nosotros, sino para todos los profesionales de la asociación de exámenes San Juan, profesores, que tengan un feliz día en nombre de la promoción 7.2 San Juan es el Perú, bravo, bravo, bravo. Y pasó el tiempo y el colegio no me quitará con mil recuerdos que en mi mente siempre quedará. El profesor que yo me reí fue el que me enseñó la realidad. Y así, sé que no es fácil olvidar. Y así, sé que no es fácil olvidar. Y así, sé que no es fácil olvidar. Un saludo bastante cariñoso para ver el mejor recuerdo. Y así, sería muy enfermo. Y aquí hago el maestro que también nos puse, no? Y se refiere la historia. Oye, la historia muere de pena. Gracias a todos los profesores. Vamos a ver la historia, la cronología, la cronología. Muy bien. Un pequeño compartir para todos los profesores. ¿Cómo estás? De la época. Estamos con mucho cariño, con mucho gozo en la gratitud. A nuestros queridos profesores, que alguna vez nos calificaron, nos pusieron notas, nos regañaron. Y somos lo que somos los reyes de ellos. Gracias. Salud. 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 Un saludo grande para la professora Siete-Dos. ¡Papona de San Juan! ¡Papona de San Juan! ¡Papona de San Juan! Yo les deseo mucha suerte a ustedes, mucho éxito, mucha salud también para ustedes y que esparramen siempre el amor al prójimo y a todos los que me están escuchando. Porque nosotros cosechamos lo que sembramos siempre. Si hemos sembrado mal, estamos cosechando, bueno, si hemos sembrado mal, estamos cosechando, pobre. Les digo a ustedes ahora que les deseo mucho éxito en su vida, mucho desarrollo, cuídense bien, buena salud. Muchas gracias por este logro que están siempre sacrificándoles con nosotros, los profesores. Muchas gracias, que vivan los alumnos del Colegio Nacional San Juan. Que vivan, que vivan. Que vivan, que vivan. Yo he trabajado en San Juan desde 64 hasta el 92. ¡Y Dios! ¡Qué rey! ¡Qué rey! ¡Qué rey! ¡Qué rey! Profesor que sus zapatos cantaban, rim, 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 rim. ¡Qué rey! Muy bien, muy bien. Muy bien. Mucho gusto. Un saludo para la promoción 7-2. Un saludo para la promoción 7-2. Un saludo para todos, ¿no? Mucho aprecio, mucho cariño, mucho amor. Y los enojes a ustedes por su gesto tan maravilloso que han tenido con nosotros. Muy bien, te quería pagar... ... ... Música ... Gracias.